Hola, mi nombre es Diego Ramírez Liancura, soy de la Comuna de Padre de las Casas y acá trabajamos el proyecto Lafken, Bebida Ancestral Mapuche, el cual busca posicionar el muday como una bebida auténticamente mapuche en la región de la Araucanía. El muday es una bebida que se puede hacer de distintas materias primas, de maíz, de quinoa, de piñón, de arveja, de trigo, pero eso también está radicado en el lugar de origen de la persona, porque por ejemplo un pehuenche o una pehuenche está más familiarizado con hacer el muday de piñones, porque es lo que tiene a su disposición, sin embargo hacia la costa nosotros los Lafkenche acostumbramos a hacerlo con trigo, con maíz o con arveja, entonces bajo una misma fórmula con distintas materias primas podemos hacer muday con distinta pertinencia territorial. La bebida no es tan sofisticada en su elaboración, sin embargo el mismo procedimiento varía dependiendo de la materia prima, en el caso de que son granos hay que tremolerlos, coserlos, hervirlo en algunos casos, y luego agregar la levadura para entrar a la etapa de fermentación, posteriormente pasarla a una etapa de maduración y ya tener un producto más o menos terminado. Con el premio adjudicado nosotros buscamos mejorar un poco la parte de equipamiento, tener también materias primas para trabajar y el grueso del financiamiento lo queremos gastar en un vehículo de transporte, porque tenemos claro que nuestro producto lo tenemos que distribuir y tenemos que llegar a ferias y a puntos de venta. Un tema clave es el transporte, no hemos dejado de buscar instancias para poder mejorar nuestra propuesta y por ese también ímpetu que tenemos nosotros para, por un lado, desarrollar investigación, pero por otro lado mantener nuestras raíces, es que nos creíamos merecedores de este premio. Este proyecto ha hecho confluir todo lo que en mi vida ha sido como persona, primeramente Mapuche y en segunda instancia la parte profesional de un biotecnólogo. Entonces, me da una expectativa de poder seguir trabajando durante los siguientes años. Ahora hablo en lo personal, pero detrás de esta propuesta habemos tres personas y todos tenemos ese mismo ímpeto, esa misma gana de seguir adelante con esta idea.